¡Bien! 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 ¡Mungen, acu recognizing! ¡Bien doule, acu 방송! ¡Bien doule, acu蘇... De París. Lucho, izquierda. ¡Vamos! ¡Vamos, justo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Laucha, vamos! ¡Laucha! ¡Vamos, laucha! ¡Carrie, carie, carie! ¡Carrie, carie! ¡Ah! ¡Vamos, muy bien! ¡Aquí se lo hacía por afuera! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Susualo! ¡Vamos Che! ¡Bajos! ¡Vamos Che! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bajo ahí! ¡Bajos! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Bajo! ¡Eso! 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 ¡Venimos abajo todo! ¡Vení ya! ¡Vení! ¡Está va a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos! ¡Vas a ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Firme, firme, firme! ¡Aprovecha! ¡Fuera! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno y uno! ¡Fuera! ¡Movimiento, movimiento! ¡Feliz! ¡Fuera! ¡Ale, dale, dale! ¡Ya está ahí! A la izquierda, quédate. Ahí. Ahora, medirá. Suésta, suésta, suésta. ¿Cómo, cómo, boludo? ¡Arriba, arriba! ¡Fuerta, fuerte! ¡Otra, otra! ¡Apostate, Seattle! ¡Apostate! ¡Terminó! ¡Gordo! 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 ¡Medio! 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 ¡Gordo! ¡Bien! ¡Ey! ¡Gordo! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Vamos a animarnos a jugar! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Olé, señor Juan! ¡Olé, señor González! ¡Olé, ojo, no, 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 no! ¡Carri, mirá! ¡Vandá, tú te hacía! ¡Vaya a goler! ¡Tú te hacía goler! ¡Voy, ven, ven! ¡Vamos, Marcos! ¡No se puede hacers! ¡Ahí, ahi, ahi, dale, dale! ¡Gracias! FALEN DE UN JUGADOR ¡Voy, voy! ¡Vamos! 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 Jue, la toca afuera Es la otra línea, jue ¡Vení, tengo dos! ¡Nico está! ¡Nico! ¡Bordón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Anda, anda! ¡Ya, ya! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Cambiá! ¡Cambiá! ¡Cambiamos de lado! ¡Cambiá! 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 ¡Ayúdenme! 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 ¡Luca! ¡Chulo! ¡Un poquito más! ¡Cambiá! ¡Ayúdenme! ¡Quién está pegadito! ¡No, no, boludeces! ¡Vuelta! ¡A vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡A la vuelta! ¡Ordené a este lado delantero! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Cosогá! ¡Fuongs! ¡Gol! 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 ¡Bien nunca! ¡Gol! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Dale, dale! ¡La vuelta! ¡Gol! ¡Mirá la pala! ¡Gol! ¡Métete ahí! ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Ven los dos! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Bajá vos! ¡Se tiene ya el Luka la última! ¡Eh! ¡Yo bajo! ¡Yo bajo! ¡Yo bajo! ¡Yo bajo! ¡La inteligente! ¡Luca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Presionamos! 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 ¡Ex fountain! ¡Vaní! ¡Eh! ¡Vaní y dale! ¡Vaní y dale! ¿Incorner! ¡Sin función! ¡Sin función! ¡Corner! ¡Qué! ¡Corner! ¡Vamos y Squally! ¡Vamos y Guau! Gracias por ver el video.